Desolación, indignación y hasta rabia fue lo que manifestaron los habitantes de las calles 28 a la 34 con avenida del río en Pereira, pues 44 viviendas fueron destruidas por trabajadores de control físico con el acompañamiento de la policía y hasta el ESMAD, pues sus viviendas están en zona de invasión. La gente del sector afirma que no tienen para dónde irse. El alcalde vino cuando las elecciones a prometer viviendas, vinieron a las 6 de la mañana, así sin avisar, sin ninguna orden, a desalojar, tenemos ancianos, tenemos mujeres en embarazo, niños chiquitos, sacamos las cosas para la calle, no tenemos en dónde ir, no tenemos plata, a ver qué solución nos va a dar el alcalde ahora. Todo esto lo vamos a pasar para acá, para la calle, porque no tenemos en dónde vivir. Aquí vamos a armar una cachucha, una casa, no sé, porque si llega a llover, se nos mojan las cositas, mire todo esto, necesitamos una solución con el alcalde. Por su parte, Estefani Montoya, la cual de su casa no quedó sino la madera y la esterilla, admite que el lote no era de ellos, pero cuando no se tiene nada, en algún lugar hay que vivir. Es una injusticia, realmente yo sé que nosotros estábamos en un terreno que no era de nosotros, pero llegaron como si nada, ni siquiera nos trajeron una carta de desalojo, como para decir, tienen que irse, entonces me parece muy injusto. La indignación de la señora Yamile Otálvaro, radica en que el alcalde que hoy da la orden de desalojarlos, es el mismo que en campaña política vino a ofrecerles una reubicación segura, que contaran con eso. Cuando hacían la ciclovía, él era para arriba y para abajo andando en pantaloneta, dándonos besos y nos ofreció vivienda a todos, que él no nos iba a desalojar, que nuestra invasión se iba a llamar brisas del otún. A los pobres, entre ellos nos recibió café, nos recibía agua y mire ahora como nos atacó, nos dio el golpe final. No llegó una carta de desalojo, nada, que una notificación y de eso se pegaron, y eso no es justo, eso es atropello. Por último, el delegado de la personalidad de Pereira, quien acompañó el proceso de desalojo, afirmó que no se presentaron heridos durante los operativos. Se ha dado dentro de los términos normales, es decir, se han presentado algunos rosis que son hasta cierto punto aceptables en ese tipo de eventos, pero no como se estuvo especulando en el día de hoy que se presentaron heridos en la fecha, completamente falso. Gracias.